Mi amor Yo te conozco en el amor Tú me conoces al mirarme con el corazón Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Remanecemos en el amor Somos amigos en el nombre de Jesús My Lord My Lord My Lord My Lord My Lord Me has elegido Qué gran honor Mi buen amigo Celebremos juntos este amor My Lord My Lord My Lord My Lord My Lord Amados todos Qué bendición Cómo nos ama Jesucristo nuestro Redentor My Lord My Lord My Lord My Lord My Lord My Lord Hemos creído en este amor Hemos venido a la fiesta de Jesús, my Lord Somos humanos en este amor Si lo cuidamos en las alegrías y el dolor My Lord, my Lord, my Lord, my Lord Salgamos juntos a proclamar Que somos muchos los que viven solo para amar My Lord, my Lord, my Lord, my Lord Somos creados en el amor Somos amados al estilo de Jesús, my Lord My Lord, my Lord, my Lord, my Lord Somos amados al estilo de Jesús, my Lord, my Lord Somos amados al estilo de Jesús Somos amados al estilo de Jesús, my Lord Somos amados al estilo de Jesús, my Lord